Por casi 100 años, la Cruz Roja colombiana viene llevando a cabo en el país el Día de la Banderita, actividad que se realizará este 19 de mayo en Barranca Bermeja. Las damas grises y los voluntarios estarán en puntos estratégicos esperando los aportes de los barranqueños. Para este 2022 vamos a estar desarrollando nuestro día el 19 de mayo. La idea es que durante ese día todos los colombianos participen en la parte solidaria, en el apoyo a las personas más vulnerables. Entonces, con su aporte a la Cruz Roja colombiana lo que hacemos es ayudar. El dinero recogido en esta actividad es destinado para ayudar a las comunidades más vulnerables, realizar labores sociales y apoyar a hogares geriátricos, además de atender emergencias y desastres naturales. Los aportes en el Día de la Banderita, en las donaciones, cuando ustedes reciben un servicio de salud de la Cruz Roja colombiana, se redistribuye para las poblaciones más necesitadas. Por ejemplo, afectadas por el conflicto armado, nosotros hacemos trabajo con ellos, haciendo resiliencia, trabajamos con hogares geriátricos, apoyándolos para el desarrollo y para el cuidado de los adultos mayores. Realizamos actividades con niños y con jóvenes, lúdico, recreativo, enseñando la parte de convivencia y mantenemos acciones de prevención, pero también de respuesta. Freider Suárez, líder de construcción social, hace el llamado para que la comunidad apoye la misión médica de la Cruz Roja en el marco del Día de la Banderita. Los aportes, antes del 19 de mayo, podrán hacerlos en la sede de la Cruz Roja. El 19 de mayo vamos a estar en la calle y los invitamos muy, pero muy especialmente a que Barranca Bermeja siga siendo solidaria y este año no pares de ayudar. Vamos a estar en unos puntos estratégicos como son el Centro Comercial San Silvestre, Centro Comercial Iguaná, el CPC, vamos a estar en la sede de la Cruz Roja colombiana, supermercados más por menos, la quinta, Cabipetrol, sitios estratégicos para que tengan conocimiento dónde vamos a estar. Esta actividad se desarrollará en toda Colombia este 19 de mayo y desde ya voluntarios y damas grises esperan volver a las calles tras dos años de pandemia.